de pasar con Arizmendi, la antigua, quien se encuentra en vivo desde el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Hay una situación ahí. Adelante, Arizmendi, cuéntanos. Gracias, nueva vez. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde para las 10 de la mañana ya está programada en el día de hoy una marcha convocada por el Colegio Dominicano de Abogados. Para que nos hable más detalladamente de qué trata todo esto, vamos a conversar con el presidente del Colegio de Abogados de la seccional Duarte, el licenciado Ritalniz Rodríguez. Ritalniz, cuéntanos de qué trata esto en el día de hoy. Sí, muy buenos días. Nosotros, el Colegio de Abogados, en su conjunto, en el país completo, hoy a las 10 de la mañana está prevista una marcha en todas las seccionales, ya que el presidente del Consejo del Poder Judicial, pese a que existe una sentencia donde le obliga a que abra los tribunales. Ese presidente, como es una persona irracional y se ha constituido como un dictador del Poder Judicial, mantiene los tribunales cerrados. Las puertas están abiertas, pero no así los trabajos. Entonces, vemos que ya es imposible que luego de siete meses de pandemia y todavía él considere que los tribunales deben de permanecer cerrados, que el Poder Judicial se encuentre inerte, donde el ciudadano no tenga dónde acudir a que se le tutede en sus derechos. Nosotros vamos a mantener una lucha constante y si hoy el clima se nos permite, entonces nosotros vamos a estar aquí a las 10 de la mañana, todos los abogados de esta provincia, exigiendo que se acate la decisión del Tribunal Superior Administrativo. ¿Por qué usted entiende que él ha asumido la decisión de mantener esto cerrado? O sea, ¿cuál sería la ventaja de eso? Bueno, yo siempre he dicho, algo hay detrás de esta virtualidad, esta virtualidad que él la impone, que lejos de favorecer a la justicia, la virtualidad es para los ricos, para el que tiene dinero. El ciudadano que no tiene la posibilidad de conseguir un equipo con internet, bueno, no tiene un acceso a la justicia. Cuando se solicita cualquier situación a nivel de plataforma, el ciudadano no tiene respuesta, sino dos meses después. Eso es una incertidumbre. En el caso de acá, de San Francisco de Macorís, ¿existe alguna demanda por la cual los abogados van a marchar? Nosotros hemos conversado con la presidencia de la corte, los coordinadores, y ellos están a la mejor disposición y han dado respuesta a ciertas solicitudes que le hemos hecho, pero escapa a sus manos, porque es una imposición del presidente de la Suprema. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones del licenciado Ridalni Rodríguez, quien es presidente del Colegio de Abogados de la seccional Duarte en San Francisco de Macorís. Pueden observar en las imágenes todo el ambiente que se vive en este Palacio de Justicia, donde todo reina con total normalidad. Hay que destacar que ya se están empezando a dar cita con notados abogados que hacen vida en este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.